hola youtubers como están yo soy epi blogger pido disculpas porque debí anunciar la persona ganadora del giveaway ayer sin embargo por las condiciones climáticas ha estado muy nublado y ha sido súper súper difícil de grabar pero hoy o sea desde ayer hoy es igual está súper nublado allá afuera pero igual vamos a hacer vídeo usted como ustedes ven la luz no está súper la iluminación pero vamos a hacerlo aquí tengo todos los nombres de ustedes muchas gracias ya somos 200 me parece que 240 al momento que lo vi muchísimas gracias así que sin más y más voy a coger un papelito por acá a ver a ver y voy a coger este papelito y voy a dejar que ustedes mismos lo lean y a ver qué dice qué dice por acá pero le doy yo a carlatén con él carlatén 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 con él que lindas y yo soy muy yo soy muy o perdón lo de las uñas ah claro que sí me da muchísimo gusto me da muchísimo gusto a gracias carla por apoyar siempre mi canal ella siempre me comenta siempre está ahí nos seguimos en instagram muchísimas gracias por el portaporte por ser tan activa en mi canal muchísimas gracias a como ya les dije el este giveaway tapía otro giveaway pero por las condiciones como les dije no lo voy a anunciar hoy pero lo voy a anunciar mañana o a la que o grabo esta noche o grabo mañana por la mañana a ver cómo le hacemos con la iluminación pero estén pendientes al próximo giveaway que les voy a dar les voy a mostrar algo de lo que viene esto es una bufanda esto es una bufanda súper chula la voy a enseñar mañana y además estos botines si te gustan están súper nuevos si te gustan quédate pendiente para el giveaway de mañana así que nos vemos en el próximo vídeo que estemos bien besos besos bye bye